Estamos grabando un pollito Kentucky. Vamos a grabarlo de perfil. Le falta un mechón de pelo. Creo que Lalito lo mordió. Vamos pescado, entrevistémoslo. ¿Cómo se encuentra usted, señor Pollo? Creo que está atacando la cámara. Mírenlo, mira con discreción. Salude, señor Pollo. Papá Lemo. ¿Se quiere llevar así? Entonces, ¿qué se va a dar el día? ¡Muere! ¡Picó la cámara! Piensa que eso no... ¡Aaah! Vamos a grabar al dueño. El dueño... No se encuentra. Creo que el pollo se está durmiendo. Bueno, traigan agua. Vamos a hacerlo caldo. Che, pollo fe. Se le hace un perico. Se le hace un perico. Se le hace un perico. Ay, coja, ¿estuido? Bueno, y es todo lo que tiene que decir el pollo. Yo digo que tu papá le... ¡Aaah! Déjalo.